En Abolato, el municipio vive su tercera alternancia política en la última década, ya que a partir del 1 de noviembre, Eliazar Gutiérrez Angulo, postulado por la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social, será el presidente municipal de Abolato. Gutiérrez Angulo venció con amplio margen de votación a Rosa del Carmen Rodríguez Vega, del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, a Leónel Aguirre Meza, de la coalición por Sinaloa al Frente, PASPAN, PRD y Movimiento Ciudadano, y Pedro Alonso García Hernández. Foto, cortesía en entrevista, Eliazar Gutiérrez señaló que 1 de noviembre quiere entrar con un gobierno tranquilo, de puertas abiertas con un rostro humano, que la gente sienta, desde la actitud de los funcionarios, del cabildo y del propio presidente municipal. Adelantó que su administración será totalmente diferente, donde la gente respire confianza, respuesta y soluciones porque quiere que la gente sienta eso que tanto reclama de los gobiernos.